Ha logrado pagar el gobierno del estado poco más del 50% de la millonaria deuda que mantienen con proveedores, heredada por Roberto Borja Angulo, exgobernador de Quintana Roo, anunció la secretaria de Finanzas y Planeación, Johanet Torres Muñoz. Dijo que a 17 meses de haber transcurrido la actual administración, también han logrado pagar 400 millones de pesos a la deuda acumulada con terceros institucionales, aunque los 250 restantes siguen generando intereses. Estamos ya prácticamente con operaciones normales con los proveedores, se ha avanzado también mucho al respecto, hemos efectuado pagos de las herencias que nos dejaron, se ha avanzado mucho en este renglón también. ¿Los proveedores lograron comprobar que efectivamente se les ha pagado? Los que han logrado comprobar se les ha pagado. ¿Cuántos no han logrado comprobar? No, no tengo el dato exacto de cuánto es lo que no hayan logrado. Digo, cualquiera puede llegar y decir a mí me deben, pero si no comprueban, pues yo no valúo lo que no entra, ¿no? ¿En el caso de proveedores de cuánto era la deuda? En el caso de proveedores había una deuda aproximadamente como de 900 millones de pesos. La titular de Cefiplan desconoció en cuánto tiempo podrán concluir de pagar esta deuda y si una vez que salden los 600 mil pesos podrían reactivar los préstamos a los trabajadores toda vez que hay un monto de interés pendiente, aunque omitió mencionar el porcentaje de este último. Para Notivisión, Rosy Dorado.